Hola que tal mi gente de Facebook, noticia de último momento, Facebook acaba de caer sus servidores, acaba de enviar los datos reales de su servidor hacia cada usuario Y esto está sucediendo a nivel mundial, no está sucediendo solamente en Perú, es a nivel mundial, es la noticia de último momento mi gente Si ustedes están pensando por qué no ingresan a su Facebook, es porque tal vez de repente ustedes piensen por qué es por su internet o no tienen internet o como se llama, les ha hackeado Muchos otros factores, pero no, la noticia verdadera es que Facebook, el servidor de Facebook ha caído mi gente, el servidor de Facebook ha caído Y pues no hay respuesta ante ellos y nosotros enviamos nuestro inicio de sesión al colocar nuestro usuario y nuestra contraseña, enviamos Y al momento de enviar pues no está conectándose con el servidor por lo que nos envía un error de inicio de sesión Ok, entonces mi gente esa es la noticia de último momento, bueno espero que no estés estudiando lo mismo que en Instagram Porque Instagram también es la empresa mismo de Facebook, incluso Whatsapp Business, Whatsapp Business es de la empresa de Facebook Pero el Whatsapp Business está normal gente, ya está funcionando correctamente el Whatsapp Business Lo único que ha caído actualmente es Facebook, ya Facebook, todavía no lo he revisado en mi Instagram Pero puede que el Instagram haya caído tal vez, bueno esto es debido a que puede ser debido a que estén haciendo mantenimiento en el servidor Bueno o estén haciendo cambio de lo que vendría siendo, los servidores son que digamos son computadoras Son computadoras que están funcionando, que tienen grandes cantidades de datos, que digamos el servidor de Facebook pues tiene procesadores Tiene procesadores, tiene almacenamiento, digamos que quieren expandir a más almacenamiento Entonces lo que ellos hacen es apagar el servidor, una vez que esté apagado entonces comienzan a trabajar ellos A cambiar su almacenamiento y expandirlo a más grandes, entonces es por eso que cuando lo apagan nosotros al iniciar sesión No podemos ingresar, puede deberse a muchísimos factores también, no solo a mantenimiento sino a otras cosas Esperemos que se solucione este problema de Facebook mi gente Entonces pues quedan avisados con esta noticia de último momento Ya que no es un internet, no les ha hackeado a nadie sino que es la caída de Facebook mismo, de la empresa mismo, del servidor mismo, esta caída Entonces esto ha sido todo gente, espero que les haya gustado esta noticia informativa Si es así, les regalo ese buen like, su suscripción, compartan el video, muy importante Dejen su buen comentario en la descripción Y pues suscríbanse al canal primario que es Robesnogames Y al canal secundario que es Redzone Móvil Muchísimas gracias por haberme escuchado Y hasta la próxima, chao chao